Entrevista a esta hora en Radio Unlar 91.1. Bueno, estamos en el teléfono con Juan Manuel Brígido, él es presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de La Rioja para hablar justamente sobre el faltante, ¿no? De combustible, cómo se han manejado la gente y las estaciones de servicio este fin de semana, para que nos comente un poco al respecto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Yelén, Andrés y todo el equipo lo saludan. ¿Qué tal, Yelén, Andrés? Buen día para ustedes, su equipo. Encantado de saludarlo. Encantado de saludarlo. Juan Manuel, en la presentación, y justamente nos guiamos por la información, el desabastecimiento, el faltante, decían, por lo menos en los comunicados. La primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Hay faltante o se recibió lo que normalmente se recibe en cada cargamento? No, no, evidentemente se ha ido reduciendo la cantidad de combustible que se recibía estas últimas semanas. Esta es una situación que viene desde agosto de este año, con el congelamiento de precios, y bueno, estos últimos días se ha incrementado esa faltante, y bueno, es la consecuencia de lo que se ve hoy en las estaciones de servicio, ¿no? Que las estaciones de servicio tienen producto por determinado tiempo, y bueno, ya no se puede abastecer a toda la población. El faltante, ¿le podemos poner un número en porcentaje a comparación de agosto, de cuánto se redujo el abastecimiento al día de hoy? Y lo que pasa es que no te diría un porcentaje, ¿por qué? Porque hay muchas distorsiones de precios. Yo quizá te digo, mirá, en esta Petroler se redujo la provisión en tanto porcentaje, capaz que ni siquiera se redujo, sino que la brecha de precios hace que la demanda se vuelque al combustible que está más barato, ¿me entiendes? No es una cuestión de porcentaje, sí, obviamente, ha llegado menos, pero también tiene que ver con estas variaciones que hay en los precios de las distintas estaciones de servicio. Y eso justamente quería consultar, ¿no? Porque uno a veces se hace la pregunta, ¿por qué si voy a esta estación de servicio me sale este precio y por qué? Tenemos entendido que ustedes no son formadores de precios, ¿no? Pero ¿por qué se da esa diferencia de que en una estación de servicio la super, que es la más consumida, tiene un precio y vas a otra y sale más cara? Y bueno, es un poco lo que ha pasado con este esquema de acuerdo de precios que evidentemente no se ha podido o no se ha logrado su cumplimiento. Entonces se genera esta cuestión de que algunas petroleras suben más que otras. Y como no se genera una petrolera de bandera, quizá la que menos sube es esa y se genera esa distorsión en los precios. Aparte hay una situación de que es importante explicarlo. Sí. Hay dos formas de vender combustible. Una es una forma consignada, que en realidad el combustible no es de la estación, sino de la petrolera. Una la revende, que es el caso de la petrolera de bandera. Y todos estos son en forma en compra y venta. O sea, compra la estación, el combustible es de la estación y después lo vende. Y en ese esquema tienen precios sugeridos las estaciones y van variando de acuerdo al lugar, a la situación. El precio sugerido es siempre un precio controlado de todas formas por la petrolera. Pero bueno, evidentemente este esquema de precios congelados no ha resultado. Y dentro de eso usted dice, claro, se están volcando hacia combustibles más baratos. La semana pasada, previo a las elecciones, el comentario era que no había combustible en muchas estaciones. No lo hemos notado, por lo menos, o no se había hecho ver cómo sí pasó este fin de semana. Y la otra que te decían, no te cargan super, solamente te cargan la nafta premium. Tiene que ver con lo que usted nos estaba diciendo también hace rato, que la gente se ha volcado mucho a cargar los más baratos y por ahí quedan muchas veces que se agota ese combustible y queda solamente el que es el más caro. Sí, obviamente. El primer combustible que se termina es el de menor precio. Aún en las estaciones de servicio que tienen un precio más bajo, primero se consumen el azúcar, que es la que está más barata, y generalmente termina quedando solo el combustible premium. Bien. Y dentro de esto, quiero consultarle también porque no entiendo cómo es el abastecimiento. Y, a ver, ¿qué me pasó el viernes? Hice fila cuando llego a cargar, me tocó que justo se acabó la nafta en ese momento, y me dice, no hay nafta de ningún tipo si hay gasoil. ¿El abastecimiento de gasoil y de nafta están de la mano o es el mismo? ¿El problema es solo con la nafta y la gente que tiene gasoil salió a cargar loca por si acaso y también se desabasteció por eso? ¿O no tiene que ver obligatoriamente? No, no. La falta antes general de los productos es general. Lo que pasa es que nosotros tenemos un mercado mucho más grande de vehículos, entonces las naftas son más requeridas. Pero la falta antes de todos los productos, mucho se siente en el caso de las naftas, ¿no? Pero bueno, estamos en teoría, o por lo que estamos viendo, por los indicios que tenemos, está en principio solucionada. Lo que pasa es que, bueno, esto máximo en una provincia del norte, tomo unos días, no va a ser, qué sé yo, mañana que esté solucionada del todo, pero ya vamos a ir en vías de normalizar la situación, cálculo hacia el fin de semana. Usted en su estación de servicio, ¿para cuándo espera el camión o el abastecimiento? Nosotros hemos descargado ahora hace dos horas, pero bueno, es como le digo, eso nos va a durar una hora más, estamos despachando esa hora y media y puede durar tres horas, entre tres y cuatro horas, lo que generalmente dura, entre tres y cinco, lo que dura lo que traen, ¿no? Bien, usted nos decía recién que me parece importante reiterarlo. A ver, si bien por parte del gobierno de la provincia han anunciado que mañana empezaría a normalizarse, no quiere decir que mañana se soluciona absolutamente todo, ¿no? Sino que hasta el fin de semana ahí recién encontraríamos como la normalidad a la hora de cargar combustible. Sí, por eso, o sea... Digo por la paciencia, ¿no? Para que tengan paciencia, porque capaz que la gente lea un comunicado y dice no, ya mañana lo solucionamos y no. Sí, es importante saber nosotros. Claro. Es importante el mensaje de que la solución va llegando para que también baja la ansiedad en la población, que la verdad este fin de semana ha sido para el olvido para nosotros como estacioneros, porque se han dado muchas situaciones en las estaciones de servicio, sobre todo en el momento que hay que cortar el suministro porque ya no queda más. Ha habido mucha hostilidad por algunas... y es entendible. También no voy a culpar a la población, pero bueno. Bueno, me parece importante este mensaje, aunque no... Esta noche no va a tener solucionado el problema, pero es importante llevar tranquilidad para que la gente también entienda que en los próximos días ya esta situación va a ir en vías de solucionarse, ¿no? Bien. Yo quiero volver a algo que dijo usted que creo que es fundamental, que el congelamiento de precios no funciona, no sirve. La semana pasada, el lunes, amanecimos con un aumento en las naftas en YPF. Se subió la nafta ya a pesar de que había un acuerdo de congelamiento. Hasta el 31 de octubre. Y el acuerdo está hasta mañana. O sea, los camiones van a llegar entre mañana, pasado van a llegar, y seguramente vamos a volver a cargar con un aumento que ya está por fuera del acuerdo con el gobierno. Entonces, eso también yo creo que jugó un poco la psicosis de la gente. Es decir, cuando vuelva a haber nafta va a estar mucha más cara. ¿Va a ser así, digamos? ¿Cuánto tiene que subir la nafta para que esto se acomode? Eso quiero saber. No, mire, información de cuánto va a subir, cuándo va a subir, no la tenemos, porque lo que ya les dije, nosotros no somos formadores de precios, y no tenemos esa información. Sí le podemos decir que el precio está bastante atrasado. Calculamos entre un 30 y un 40% este atrasado. Esto no quiere decir que mañana a la noche va a subir un 30%. En el escenario que estamos, mucho menos creo que pueda subir esa cantidad. Incluso hay quienes dicen que no va a subir hasta fines de noviembre. Pero bueno, no es una información que la tengamos ahora. Sabemos que sí vence este acuerdo y veremos si hay un sinceramiento de los precios, ¿no? Usted decía que están cargando en la estación de servicio, si no me equivoco es Castro Arros y Perón, ¿no? En este momento. Están cargando, están con combustible más o menos para una hora más al ritmo que se está cargando, es lo que va a restar. ¿Tiene información a dónde más se puede cargar combustible en este momento? Sí, de lo que yo estuve viendo, en Rivadavia están cargando, en Refinor, pero no, no, ¿sabe lo que pasa? Que tampoco es prudente dar... Claro, porque capaz que llegas y no. O llegas y no, o volcas la demanda de toda la ciudad en la sola estación y obviamente no tienen capacidad. Ya eso excede solo el problema del combustible, sino que empieza a generar un caos de tránsito. Imagínense, yo le digo, en pleno centro hay combustible, vayan ahora y se va toda la ciudad a carga de combustible. De ahí va a generar... A mí mismo me ha pasado el día sábado que quede atrapado en una calle céntrica porque la gente esperando cargar se pone en la senda de... en lugar de al costado se pone en la calle, en lugar de circular. O sea, usted entró en la fila sin querer, digamos. Claro. Sin querer se puso en fila. No es prudente dar ese tipo de información. Sí, por ahí dar esta información, llevar tranquilidad a la gente que puede esperar 24 horas o 28 horas, esto ya va a empezar una senda de solución. Así se pueden tranquilizar y poder llevar calma a la sociedad, ¿no? Bien. ¿Se está cumpliendo, Juan Manuel, con el acuerdo con el gobierno de 2.000 pesos por moto, 6.000 pesos por auto, el tema de los vales también, los bidones? Sí. Esto ha sido algo que se ha hecho en concordancia el día sábado por la emergencia de la situación y, bueno, solamente esta cuestión de los vales, ya veníamos sin comercializar vales, solamente los vales para emergencia. Bueno, lo que pasó ahora es que tuvo carácter de obligatoriedad y el Estado se comprometió a no enviar otros estamentos que no sean de emergencia para carga de combustible, ¿no? Entonces, se están cumpliendo estas medidas, esperemos tener que levantarlas lo antes posible. Si esto encuentra una viva solución, calculamos que ya, como les decía, sobre el fin de semana se comunicará y se dejará sin efecto esto, ¿no? Bien, perfecto. Y desde la Dirección de Comercio Interior, ¿están realizando el recorrido por las estaciones de servicio para verificar el stock? Sí, sí, sí. Desde el día de ayer están haciendo, no sé si el mismo sábado ya, están haciendo el recorrido y verificando que, bueno, que los que tengan pongan a disposición de la gente el producto, ¿no? ¿Y los precios? ¿Y los precios también? Porque nos informan de que se está vendiendo a un sobreprecio que no corresponde ni siquiera con los carteles que tiene cada una de las estaciones de servicio, más allá del acuerdo. Bueno, eso es parte de lo que yo le digo. O sea, nosotros como... Hay un sector que no tenemos manejo del precio y combustible, y los otros, bueno, quedar en la órbita de ese control, no tampoco tenemos la facultad nosotros como Cámara de Contro de los Precios de los Coreas, ¿no? Claro, claro, claro. Será facultad de que la Secretaría de Comercio... Claro, ellos, claro. ...guayá registrando. Bien, esto lo recién usted me decía que hoy tuvieron una descarga de un camión. ¿Ustedes saben para cuándo esperan el siguiente camión? Generalmente, esto, o no, no tienen exactamente una fecha. Les van avisando, digamos, de momento. Estoy llegando, digamos, yendo. No, no, lo que pasa es que esto es así, se realizan los pedidos de combustible, en un momento se realizaban de acuerdo con el plan, ahora vamos a pedir a demanda, a ver cómo nos han dicho que se puede pedir a demanda, por eso les digo que hay una vía de solución, si es a demanda y se aprueban esos pedidos, y de ahí, bueno, hay que esperar hasta que ese combustible lo pongan en un camión, y recién ahí sabemos cuándo, si nos va a llegar y cuándo. En este momento no tenemos, en esta estación por lo menos, no tenemos nada que vaya a llegar, y bueno, en otra estación, en la zona sur, va a llegar en el transcurso del día, estimamos que llegue un camión. Bien, perfecto. Juan Manuel, le agradecemos la comunicación, muy amable, gracias por estos minutos con nuestro medio, nos parecía importante hablar con usted, como presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de La Rioja, para que nos comente cómo está la situación. No, por nada, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente para ustedes, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, hablábamos con Juan Manuel Brígido, él es el presidente de la Cámara de Expendedores de la...